Yo el otro jueves. Oye, ¿están bien arreglados? ¿Pasé palabra usted o no? ¿Caen su poquito? Todavía no estamos al programa, no hay nadie escuchándonos. No, no, yo no voy a decir cuánto, pero como decía Enrique Maloenda en el Festival de la Una, tome este billete poco, pero seguro, abuelita. O sea, un billete poquito, pero seguro. Pero perdón, Aria, pero menos del Nico. Nico, tú soy yo, menos de 500, menos de 500. Yo te voy a contar la verdad. Es que no a todos les pagan lo mismo. No les pagan lo mismo. Si tú eres un rostro, cuatro, cuatro estrellas, tres estrellas. En alguna época me pagaron... Ay, eso es una palabra... Nicolás, a mí me encantaría que me siguieran invitando a pasar palabras y no vaya a ser cosa que por tu por tu psicotarro... Ay, como si fuera un secreto de Estado, una boleta... No, pero... Pero tú sabes que... Tú sabes que hay gente que... Tú sabes que hay gente sensible en la industria. Y en otra época bajó a esto, Mirko. Bajó. Pero ahora estamos ahí. Estamos ahí. Estamos en la quina. Estamos en la quinela. Te perjudicaron, ¿eh? Te perjudicaron, Nicolás. Te perjudicaron. Te perjudicaron, ¿eh? Pero hace mergito con la boca. Pero voy todos los meses. Yo soy como estándar. Y ahí es como un... Ya, ahí tenés media matrícula de medicina. Media colegiatura de medicina. Qué cochinada. Oye, pero a propósito de la tele, está la crema. Porque escuché que el programa, la máscara un programa, pero unos bichos feos que casi me desmayé de Julián, están todos con COVID. Y le pararon las grabaciones. Así que, a propósito de Boric y de jazz. Y entiendo que Parisi dijo que no venía por COVID. No, no sé. Estoy inventando lo de Parisi. Estoy inventando. Bueno, interesante, me imagino, el análisis que hicieron ayer del programa. En mi ausencia, espero que se hayan comportado de manera adecuada. Sobre todo tú, Mirko. No, tú, Nico. Porque igual hubo... Yo estuve dos días fuera, el lunes y el feriado, como ustedes también, y el martes. Entonces, pasaron hartas cosas. ¿A dónde fuiste? Yo no hablo de mi vida privada. Pero sí, hay muchas cositas dando vueltas. ¿Viste que salió en golea? ¿Viste que salió en golea en la última noticia? No, no lo vi. ¿Qué decía en golea? Volvamos. No, dicen que todos ustedes me hacen bullying de guatón y todo eso. Salió la... No te creo, no te creo. Sí, sí, te juro. Hoy día, bucleame, búscame después. Lo hicimos. Hemos logrado el titular. Al fin hemos logrado el titular. Pero volvamos a la... Y él es parte... Y él es parte de este programa? No, no, no. Pero como tú... Esto todo lo hizo Felipe Vidal. Yo lo sé que él fue el que llamó a las últimas noticias. No, tú... ¿A qué sale? Nicolás Larraín. En Chile nos permitimos hablar del físico del otro. Eso lo dijiste tú. Sí, sí. Pero me llamaron porque alguien los llamó. Ah, pero... Pero ya, pero... Alguien me usó. Pero tú estás diciendo otra cosa. Y no nos acusaste, eso sí, ¿ah? Ah, por su peso, el locutor recibió bromas al aire de otras voces de Radio El Conquistador. No sé si bromas, ¿ah? No sé si bromas la palabra. Yo habría ocupado el concepto pesadeces. Pero en fin, cada uno es libre de escribir lo que quiera. Sí, yo creo que este es un bullying de tercero medio de los años ochenta, ¿no? No es más que eso tampoco, ¿no? Sí, no. No, pero... No sé que yo no me... Yo no me... Yo las bromas de ese tipo y peores se las hago a personas que siento cercanas o que sé que viene de vuelta. O sea, pero no a personas que no conozco, pero cada uno hace lo que quiere, ¿ah? Estamos en un país libre. Lo único que quería el periodista en las últimas noticias es que armar boche que yo contestara. Pero he aprendido con los años a no pisar el palito. Pero te gusta salir de los diarios, Nico, ¿ah? Sí. Te gusta. Te gusta más que contar plata, ¿ah? Te gusta más que contar plata, ¿ah? Que sube el fiel pasapalabras por salir del diario. Claro. Me llamaron. Me llamaron al tiro. Oye, no, no, no. No, he tenido un mal día, muchachos. He tenido un mal día. ¿Por qué? A ver. Conversemos. ¿Lo pudiste hablar con tu nueva mejor amiga, Carola Correa? No. Sí, lo marqué. Lo marqué nomás que estuve mal, pero... Ya. No, estoy cansado. Me quedé dormido. Puros no. Puros mail con no. Puras latas. Puros palitos. Puros conflictos. Fin de año. Matrícula. Diciembre, calor, navidad. Ah, y luego hay que andar con el pase de movilidad, con el cuidado, que el aforo, que... Puros no, puros no. Y los malls decorados con Navidad ya. Con Navidad ya saliendo más fuerte. También, el auto me avisó. En los próximos 20 días debe llevar el vehículo para su mantención. Sí. Listo. Se ha acabado el... Estoy con unas ganas de agarrarme a combo a palo en la calle y que me hospitalicen por 45 días. Y ya es hora. Ya. No es tan difícil, ¿ah? No es tan difícil. No, hoy día agarrarse a combo debe ser fácil. No, está muy fácil, no. Claro. Oye, a propósito... La otra vez no me di cuenta y anduve como tirándome un poco encima de un motociclista, pero muy leve. Fue como, oh, y el tipo me siguió. No. Me siguió, me siguió, me siguió, me siguió, me siguió hasta que se me puso al frente. No te puedo creer. Sí. Estás como los videos de los noticiarios. Sí, completamente. Pero yo le hice así, este gesto así como... Este gesto, listo. No me di cuenta, perdona, que el tipo se fue. Sí. Porque yo podría también ponerle... ¿Qué te creí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te va a hacer vos? Ya, claro. Perdóname, le dijiste, perdóname. Claro, discúlpame, yo no me di cuenta. Yo manejo muy despacio en general. Lo que no... No... Obsta que no cometa torpezas manejando. Claro. Entonces... No, yo al tipo que me toca la docina, cuando dan luz verde, me quedo parado. Eso sí, no... Y ahí le peleo todo lo que puedo. El que me... Tan verde y a la milésima de segundo empieza a tocar la docina, yo ahí me quedo. Pero fíjate que escuchaba ayer, a propósito de los incidentes que ocurrieron en el estadio del Teniente Rancagua, el fin de semana con el partido de la U con Curicó, fíjate que el nivel de violencia, y está estudiado, el automovilista, y cuando digo automovilista me refiero al automovilista, al motociclista, al que ocupa un vehículo con motor, digamos, más violento de Sudamérica es el chileno. Y la violencia no solo, no tiene que ver con delincuencia, o con lo que pasó el día domingo en el estadio del Teniente. Porque a mí, me pueden decir lo que quieran, pero yo como soy viejo en esto, en la invasión a la cancha hubo de todo. Hubo lumpen, hubo hincha, y hubo hincha arrastrado por la masa. Pero no quiero tomar ese ejemplo, porque eso es un hecho puntual, y uno podría decir la delincuencia, no sé, hay hechos muy violentos, muchos delitos violentos. No, no, no. Me refiero al comportamiento del chileno en la calle. Sí, porque el chileno es agresivo, es muy agresivo. El chileno es muy agresivo. Digamos, yo creo que en las grandes ciudades, tú vas, sales de Santiago y estás en lugares de menos densidad poblacional y menos estrés y caos, y la actitud es distinta, por eso es que todos nos arrancamos cuanto podemos. Lo que pasa es que... Es la vida en la ciudad la que se vuelve muy estresante y muy agotadora. Lo que sí te puedo decir es que yo, yo que soy cero, cero, digamos, mirador en menos, porque afortunadamente a mí en mi casa me enseñaron desde muy chiquitito eso, y además me hace sentido no mirar en menos. Sin prejuicio de eso, yo que soy muy observador, la invasión de motociclistas con aplicaciones en la región metropolitana es una cosa impresionante. Y ojo, tú sabes que fiscalización del ministerio... Perdón, pero el negocio en la última media. Fiscalización del ministerio de transportes y de carabineros, de cada diez se llevan nueve motos, porque de las nueve que se llevaron no tienen papeles, no están homologadas, hay una serie de situaciones, digamos, ilegales. Y lo otro, que es lo que yo me he enfrascado en varias discusiones, modestamente, es que de verdad, para andar en moto, cualquier moto que sea, una moto de alta cilindrada, una moto de mediana cilindrada, o una moto de baja cilindrada, tú tienes que saber movilizarte. No cualquiera se puede subir a una moto y andar en... Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo que soy un automovilista que ocupa el auto más de lo que quisiera, sobre todo ahora después de la pandemia. ¿Un automovilista avisado? No, no, no. Digo porque ocupo mucho el auto. No sé si a ustedes les pasa, pero yo ya no miro solo hacia el sentido de la calle, cuando llego a una boca calle, ponte tú. No, no. Yo miro hacia el sentido, hacia el otro sentido, hasta el lado, hasta el otro lado, porque hay ciclovías que la ocupan los motoristas, y bueno, y los motoristas que son chiquititas, porque no son motos muy grandes en general, masivamente, pasan por cualquier espacio. Entonces tú miras por el espejo y a la milésima del segundo, a la milésima del segundo, hiciste la maniobra y te encontraste con un motorista encima. Cualquier cosa que va a hacer el automovilista es el culpable. Además, además, además. A mí me pasó una vez que me bajé de un taxi y abrí la puerta del taxi y ¡pah!, se incrustó un ciclista detrás. Claro. Y como yo había apurado, dejé al ciclista peleando con el taxista y me fui. Claro, pero era culpa tuya que no habéis mirado para atrás, pero... No, pero el tipo, el tipo venía por la calle, o no... Claro, fíjate que... Obvio que no era culpa mía, el auto no se subió a la vereda. Claro. A mí no había ciclovía. Claro, yo estaba en Vitacura antes de llegar a la chanquera y un hijo mío se baja de acá y cruza por delante el auto antes de llegar al semáforo y no vio el auto acá y lo atropella, lo tiró lejos, esto fue hace un tiempo atrás, unos años. Está bien, no le pasó nada, pero se sacó la cresta y yo me ofrecí pagarle la bollona a la camioneta porque mi hijo irresponsable cruzó y le pagué la bollona. Y me dijo, el carabinero no hubiera tenido nada que pagar, aunque el cabro mierda se tiró mal, pero uno que estaba lleno le pagué la bollona. Por eso es que hoy día eso está muy bien, porque sí. Hoy día manejar, hoy día manejar, de verdad, a mí mis hijos me dicen ¿por qué tú siempre estás mirando a las personas que están a tu alrededor? Porque a mí me lo enseñó mi papá eso. Que uno siempre tiene que ir mirando tiene que ir mirando y yo parezco gallina, digamos, pero ahora ya hay veces que el ángulo no me da porque ya no sé si mirar porque uno mira para adelante, para atrás, para el lado, para el otro lado, y entremedio, porque tenéis que mirar entremedio, porque es impresionante la cantidad de motos, de aplicaciones. La aprendí como el coyote en el correcamino. Lo único que quería era tener el auto, sacar mi licencia a los 18 años, saqué mi licencia, le pedí el auto a mi papá la primera vez, ¿qué? Un clásico. Entonces aprendí al tiro así como igual que el coyote. Un clásico. El tipo está esperando al correcamino, le pasa el tren encima, le cae la piedra. Yo me demoré como seis meses que mi papá me prestara el auto y a la segunda salida se lo choqué, nunca más me lo presté. Ven a ver el mejor aprendizaje, ¿eh? Sí, es verdad. Después nunca más. Nunca más. Bien. ¿Sabías que el omega-3 es un nutriente que mejora la memoria? Las habilidades cognitivas y la calidad del dormir. Omega Plus, The Well Plus es la única omega-3 que contiene fosfatidilcolina de DHA, un nutriente cerebral obtenido de extracto de caviar, eficaz en atravesar la barrera hemata o encefálica, llevando así DHA a tu cerebro. Adquiérelo en wellplus.cl Si la delincuencia no se debe, Tepille tampoco. Ya me ha frustrado más de cincuenta y cinco mil delitos protegiendo hogares y empresas. No sea usted la próxima víctima. Contrate su tranquilidad en tepille.cl Y... Ohio National, ¿no? Ohio National. Sí, claro. Más de dos millones de clientes y más de ciento diez años de vida en los Estados Unidos. La vida cambia. Allí estaremos. Ohio National.cl Problemas hereditarios. No... No te preocupes. Ingresa a sinproblema.cl y obtendrás asesoría en herencias, testamentos, posiciones efectivas y particiones. Hazlo ahora, sinproblema.cl Expertos en herencia. Cámbiese a Ovenbaker de un alimento para mascotas único en su clase holístico y de notable laboración. Ovenbaker, la diferencia está en el horneado. Pídalo a los mejores peces y veterinarias del país. Ay, es que me llegó justo una... Justo me llegó una transferencia. ¡Woohoo! Oye... Trata, trata de agarrarla, Susi, porque si no te la dan a... Se la chupó el banco. Petrona se lubrica antes siete veces campeón de la Fórmula 1 gracias a su tecnología CULTECH, que me gusta la palabra campeón, con I. Es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Encuéntralo en Petrona.cl Es como diabetes. ¿Sabías que los climatizadores Clark ahora vienen con diez increíbles diseños? Personaliza tus ambientes con el primer kit autoadhesivo para tu climatizador. Fácil pegar, fácil despegar. Diseños infantiles urbanos, texturas, busca más en ClarkAire.cl Solo Clark lo podría hacer. Y ahora que pueden salir de casa la invitación es a conocer la hermosa Viña Rabanal, puerta de entrada al maravilloso Valle de Colchagua y sus notables, atractivo. Escápese a dos horas de Santiago, lo espera Viña Rabanal y sus entretenidos tours. Informes en Rabanal.cl Y Antonio Olivares, Andrés Potwich y Miguel Hernández cambian la odontología en Chile. Usted también cambia hacia OPHDental.cl en una sola sesión el tratamiento es definitivo. ¿Cómo te imaginas los barrios y las ciudades del futuro? Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio. Grupo Patio.cl estamos comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Y en Constructora Puchuncabí recibirás tu casa en Diez Días Sable, ya sea en Santiago o Quinta Región, consultas a ventas arroba constructora Puchuncabí.cl o al 937 40 30 82 y en Facebook e Instagram como Constructora Puchuncabí. Y Germagic probado y certificado por más de 100 laboratorios para uso en el hogar y en industrias con protección de hasta 90 días en superficies. Germagic.cl el desinfectante natural y letal Ya, oye, la derecha se dividió en la Convención Constitucional. Hubo división. Tal como te lo ha dicho tu gurú Nicolás, estamos en un proceso de fragmentación. Está todo así dividido en pequeñito. Las cosas se van a dividir y se van a subdividir y se van a seguir subdividiendo. Y por eso es tan difícil gobernar. Imagínate, no puede haber un líder del sector en la Convención para haber alguien que gobierne el país y ordene a los parlamentarios de su sector. Ese típico lugar es común de los periodistas. O ya no ordena a los parlamentarios del sector. Nadie ordena nada. O alguien ordena, viene alguien capaz de ordenar algo. No, nada. Si alguien vende autoridad y orden, está vendiendo humo. Humo. Sí, hasta Castro lo vi regulando ayer en una caminata. Decían, esos temas vamos a tener que verlos. Así hablando como todo moderado. Claro, hablando como quien encabeza la encuesta o por lo menos están en la... ¿En la pelea? Claro, en la pelea por el primer lugar. Como dicen los ciuticos en el margen de error. Porque no tiene un pelo de tocas que se ha hecho política mucho tiempo. No es un aparecido como otros que son como personajes que vienen de afuera. No es un outsider. No se lo va contemplando la realidad. Claro. Y ustedes como avesados periodistas les iba a preguntar sin mala intención ni nada. Si ocurriera a esta altura lo que le pasó a Longueira que le dio como un ataque de stretch y no se pudo presentar los conglomerados a los que tienen cupo en el cervell pueden a esta altura poner a otra persona, ¿no? Si alguno le diera un COVID de loco o algo y si sabes que Boric no va o no va puede poner a o se tiene que y si se muriera por un candidato. Es buena la pregunta, ¿no? La verdad no lo sé. Lo que sé que... Porque claro está el tema del conglomerado del candidato que representa un conglomerado que emanó de una primaria. Por ejemplo Franco Malice decide, no sé, queda con hemiplegia forever, ¿no? Hay un tiempo antes para borrarlo para la papeleta nomás, pero... Claro. Tú le decís que una especie como de parálisis facial por locaraduras decís tú. Una cosa así. La carrotera como en el chavo. Claro. ¿Era en el chavo o en el chapulín? La carrotera era en el chavo. El chapulín. El chapulín. No, porque estaba la chicharra para la señora. Pero es que estaba la chilipiorca también. Ya. Estamos viejos. Estamos viejos porque no acordarse. ¿Se acuerda ahí? Queda como bajándose. Claro. Ese es del chapulín. Oye. Bueno, pero se entiende, se entiende. Lo que te quiero decir es que recordando a Evelyn Matei, Evelyn Matei reemplaza ya como en una recta final a Longueira como diciendo mira, somos conglomerados, este era nuestro candidato. Pero eso fue entre la primaria y la elección. O sea, todavía no se había inscrito un candidato conglomerado para la elección. Se había manado Longueira ganador de la primaria, pero todavía... Yo creo que sí, porque tú cuando ganas cuando tú ganas la primaria quedas inscrito automáticamente. Claro, pero todavía no empezaba el plazo ese de 90 días antes de la elección. Yo creo que eso es. Claro, no había plazo electoral. Claro, porque... ¿A quién tienes ganas de... lo que yo sí creo? Siguiendo a mi grupo... Por si Gabriel Boric cae con COVID así... Ahora, lo que yo sí creo es que con todos los apoyos que ha recibido CAS, yo creo que no van a haber más primaria en la derecha. ¿Para qué? Si se hace toda una cosa institucional y resulta que los propios militantes y parlamentarios de la UIDRN apoyan a CAS, no al que ganó la primaria. Amigos, estamos con Ariel de la mascota.cl, la mejor distribuidora de alimentos para mascotas. Ariel, un gusto encantado. Y para contarle a la gente por qué tienen que comprar en lamascota.cl. Que tenemos los mejores alimentos, las mejores marcas y una amplia variedad. Y llegamos casi todos a Santiago con Despacho Gratis. Despacho Gratis sobrecompra 10.000 pesos y aseguramos en 24 horas que les llega al otro día. Correcto. Perros, gatos, accesorios y todos los tipos de alimentos. Todas las marcas desde lo más económico hasta lo más top del mercado. Excelente, lamascota.cl. Tus peludos estarán felices. Como los míos. No, no, no. Gracias por ver el video. Cuando quieran, no más, niños. Oye, está un poco en mirriado el perrito que sale al final del aviso de la mascota. Yo conmigo nomás cortito. Está con menos... Bueno, vamos. Tiene poquita... Ese perrito que va a comer con hambre, porque está como... Está como, claro. El de la calle que uno le ponía, le dejaba la comida fuera de la casa, ¿se acuerdan? Claro, exacto. La mamá quiere adoptar a este perro, ¿no? No puede adoptar más perros, pues. Claro, y no le des comida, no le des comida a ese perro porque lo va a terminar aguachado acá. Claro, le dale comida afuera nomás. Como decía mi papá, un perro medio biafranos, así que está muy desnutrido. Claro, niño de biafra. De biafra. Oye, algo te... Ah, queremos hacer una campaña en Uno Más Uno Tres, espero que tú también te integres, Mirko, para que Cristian Mandriaza, nuestro ingeniero de sonido, como dice el Cote Evans, pueda mandar a arreglar sus teléfonos celulares, porque él dice que no escucha los audios. Y también un curso rápido para que nos podamos comunicar con él, porque con los otros ingenieros en sonido de la radio del conquistador nos comunicamos perfectamente bien. Pero siempre hay problemas con Cristian Mandriaza. Entonces, como la gente lo quiere, porque como nosotros lo molestamos y todo, en una de esas puede llegar algún aviso, algún anuncio, algún dato de algún servicio técnico donde él pueda mandar a arreglar su celular y así podamos comunicarnos con él. Quería solo hacer este servicio de utilidad pública para nuestro radiocontrolador Cristian Mandriaza. Insertémosle un chip, que es lo que está de moda como concepto. Insertémosle un chip así en el... Qué bueno que dijiste chip rápido. Insertémosle, me asusté. Oye, y ayer lo mostré en cámara. Ayer lo mostré en cámara. ¿A quién? A Cristian Mandriaza, porque hice la radio en los pasillos de la radio, que me fui a arreglar. Ya, ¿te fuiste a arreglar otra vez? ¿Y lo lograste? No, fui a probar la cámara que no resultó el otro viernes que hicimos, Felipe. Fui a hacer la prueba técnica a la radio. Mal lo que me retaron el viernes pasado y no resultó. Bueno, en fin, ya ahí... Bueno, entonces poníamos la cámara que me enfocaba yo en los pasillos y la cámara para el otro lado. Entonces pasó Mandriaza y dije, ahí va Mandriaza y lo mostramos. Y estaba Mirko, ¿no? No, ya no sé, ya no sé qué. Es como... Ayer tiene que haber estado. Ayer estaba, ayer estaba. Ayer tiene que haber estado, Mirko. Ah, claro. Y hice el programa. Porque tal como dice el señor Sañar, tú, de los tres siempre tenemos que haber dos. Sí. Oye, hice el programa en la mañana de la doctora Correa y se me sentó la doctora Cordero. Así que hice mi primer programa de radio con la doctora Cordero porque estuvo sentada y todo el programa. ¿Por qué? ¿Por qué participó del programa? Claro, iba pasando, se sentó y se quedó. Y nos atacó de que éramos unos ansiosos que no dejaban hablar a nadie. Porque la carola más buena para hablar que yo. Y alguien le gritó a la doctora de fondo, ¿y usted? No, nadie, ¿no? No, nadie le... Claro. No, estamos... Somos todos buenos para hablar. Ya. Bueno, pero si a eso nos dedicamos. No, la doctora. En dos minutos se me dio unos paipasos así, pero ya... Dijo que a Nicolás López, en vez de alinearle la glándula penial, le alinearon el pene. No fue. Ah, ya, pero... No. Oye, pero... Tiene sus cuñas, tiene sus cuñas en la doctora. Y la... Oye, y la carola Correa, que es muy compuesta, Nicolás, no como tú, ¿ah? Sí. Es muy compuesta, no como tú. ¿Estará arrepentida de compartir locutorio contigo? No creo. Más o menos. Habría que hablar en la intimidad. Pero se pegó fuera de cámara la doctora Cordero, una bravata. No la quiero contar acá, pero contra... Pero no, po... Contra Julio César, contra Julio... Uh, uh, ya, por eso... Pero eso ya es viejo, ya... Sí, pero es que lo que no sabe la gente, lo voy a contar yo acá, porque esto le da... No lo cuentes, po, hombre, por... Por favor, cuente. Oye, que la doctora se tiró contra Julio César con todo, ¿te acordás? Doctora, yo no tengo nada que ver con esto, ¿ah? Y la doctora, y dice que Julio César le escribió. Claro. Dijo, doctora, pero si yo la quiero mucho y todo. Y él decía, no, hombre. Yo no sabía cómo se lo había tomado Julio César. Y Julio César le digo, ¿qué le pasa a la señora? Pero parece que se lo tomó tratándosela de ganar. Julio César, el arte del... El arte de la seducción. El arte del franileo. No, qué buen verbo franilear, del franileo. Del franileo, ¿tú crees que él va a entrar en eso? No, yo torpe le hubiera dicho. El animador del año, ¿cómo vas a bajar? Claro. Ay, ay, ay. Ya, bien. Ya, pues, es hora de salir en familia y volver a recargarse de energía al aire libre, por ejemplo, haciendo deporte. Porque ya abrimos los centros recreacionales de Caja Los Andes, con todas las medidas necesarias para que solo tengas que preocuparte de disfrutar. Más información en cajalosandes.cl slash turismo. La Fundación Chilena para la Discapacidad cuenta con más de 14 años de experiencia y comprometida con los procesos de inclusión. Escríbenos a contacto arroba fshd.cl. Tu diferencia es tu sello. Y la Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente seis carreras en el área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. SLI Consultores en Logística, diseñamos e implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías en su centro de distribución o bodega. Servicios Logísticos, Ingeniería SLI Consultores.cl, somos mucho más que logística. ¿Sabías que invertir en propiedades rentables y de bajo riesgo? En Capital Inteligente tenemos más de 250 proyectos inmobiliarios para hacer crecer tu patrimonio. Invierta en Capital Inteligente, la plataforma de inversión inmobiliaria más amplia del mercado. Infórmate en capitalinteligente.cl. Y con Internet Fibra Óptica de Teleempresas te apoyamos para que tu negocio no deje de funcionar. Carga y descarga archivos e imágenes y realiza videollamadas o reuniones online con la seguridad de tener la estabilidad. Mirko y Felipe de Internet Fibra de Teleempresas. Conoce los planes para tu PINE o tu emprendimiento, Gabriel. En entel.cl slash empresas. Ese podría ser ideal para Sebastián de Polo. Aprovecha estudiar una profesión 100% online. Si le necesita 3.000 instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua, escríbenos a hola arroba escueladerriegoautomático.cl. Castro, la capital de la isla más bella del continente. Nos espera con los mejores terrenos, respetando y cuidando el medio ambiente. Con el líder en desarrollo inmobiliario, Joan Sandoval, y el sello internacional de REVAC. Terrasas de Dalkawe.cl. Y el ajo negro es un superalimento con alto poder antioxidante, ideal para lucirte en un picoteo. Dar sabor a tus preparaciones. Tienes 4.coigüe.cl. Qué imbécil, man. MyGas, el especialista, líderes en equipamiento gastronómico, con más de 50 años de experiencia. MyGas.cl. Pan para hoy. Pan para mañana. Y en lamascota.cl encontrarás los mejores alimentos para ser feliz a tu perrito o gatito. Llámanos al 955342448 en nuestra página web lamascota.cl. Tus peludos estarán felices con nosotros. Es que la palabra picoteo no sé si se puso con un doble sentido. ¿Con un doble sentido? Pero si tú hiciste el comercial, pues Nicolás, tú eres el que sabe. Tú inventaste todo. No, el texto del picoteo llegó de allá. Llegó de Chiloé. ¿Cómo le fue con el terremoto anoche? ¿Con el terremoto, el temblor seque? Sí. No, está bien. Yo debo reconocer, yo debo reconocer que tuvo dos momentos el temblor de ayer, separado marcadamente por una pausa. No sé si les pasó. Sí. Y eso es clásico del terremoto. O sea, un pencasito más o menos suave, maíz, a ver, para, y después viene el guaracaso. Y ahí yo estaba en un sillocito y me paré. Pero qué, hace tres pasos y ya paró. No me había tocado un remesón tan fuerte en casa de un piso. Yo antes no vivía en departamento, entonces ahí todo se sentía, cualquier cosa. Todo estaba amplificado. Acá no había sentido hasta ahora un remesón fuerte. Muy bien, sí. A un amigo mío le decían el perrito de departamento. ¿Ya? ¿Por? No, no puedo decir, no, no. Tuve a punto, pero no. No, porque si voy a enseñar, tú después me vas a llamar y me vas a llamar la atención. No. Oye. Se cagaba en el living. No, no tenía dónde enterrar el hueso. Nicolás, ¿tú te asustaste? No, no, no. Sí, un poquito, pero no. No, pero desprecio esa compulsión de los opinólogos de correr a Twitter. Oye, fue fuerte, ¿ah? Sí. Va a pasar. Sí. Sí, sí. Es como una cosa. Así que no, no. Pero si a mí me interesa, pero a mí sí me interesa saber dónde fue el epicentro y a cuántos kilómetros fue el hipocentro. Eso me importa mucho a mí. ¿Y el de ayer fue acá? ¿Fue cerca? ¿Fue en Colina? Cerca de los Andes. Sí. Y por supuesto, por supuesto, en el último tiempo, los matinales y otros programas de televisión le han dado, pero como bomba en fiesta, a la denominada falla de San Ramón. Entonces, ayer mucha gente, lo primero que pensó era que era un terremoto y si había un terremoto, mira, si ya el nivel de sugestiones, y no, no tuvo nada que ver, fue un terremoto cerca de los Andes, 5.9, ¿ah? Un temblor, no terremoto. Temblor, perdón, temblor. Temblor, temblor. Bueno, terremoto está bien. Si terremoto es movimiento de tierra, lo que pasa es que nosotros lo calificamos dependiendo de la magnitud. Claro, cuando se caen las casas que hay muertos terremotos, si no es temblor. Si no te podés mantener en pie. Ahora, fíjate que hoy día escuché a tu amigo Julio César Mirko, diciendo algo que a mí me pasa mucho, fíjate. A mí la verdad que nunca los temblores me generaron nada. Solo que me cargaba porque mi mamá me despertaba para decirme lo siguiente. ¿Lo sentiste? Entonces, yo, y yo la verdad que, porque mi mamá le tiene pavor, y yo lo primero que hago es llamar a mi mamá. Por una cosa de deformación, digamos, automática, ¿no? Donde esté, a la primera persona que llamo es ella porque ella le tiene pánico. Pero fíjate que con hijos a mí me ha cambiado la, digamos, la reacción frente a un temblor. Yo automáticamente voy, los veo, qué sé yo, les pregunto. No los despierto como decía mi mamá. Pero, pero en el fondo, claro, porque yo antes me daba lo mismo, pero ahora no, porque cada persona reacciona distinto. Que a ti te dé lo mismo y tú estás compartiendo con otras personas, no significa que al resto le dé lo mismo. Sí, sí. Porque las reacciones son muy disímiles. Hay gente que arranca, al primer pencazo arranca. O sea, compadre, no, 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 no piensa ni espera nada. Arranca, 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 arranca. Con ese debajo del dintel de la puerta. Del dintel. Se lo hicieron ustedes cuando, chicos. Sí. Claro, era la instrucción de todo. La parte que no se caía, porque se caían las paredes. Entonces, lo que no se caía era el dintel de la puerta. Dintel. Que después quedó claro que no sirve para nada, pero no importa. Pero uno, claro, tiene ciertas reacciones. Fíjate que yo hasta hace no mucho, no se rían, tenía mi radio a pila. Con las pilas ahí listitas para... Y la linterna. No, porque ahora, claro, es que con el celular, claro que el celular se te va la batería, pero yo tenía mi radio a pila, con las pilas siempre, siempre en buen estado. Sí, yo también. Bien, yo me crié en radio con mi padrino cuando yo tenía como siete años. Me regaló una radio Toshiba. Entonces tenía pilas esas que no duraban nada, pero ahí conocí la radio. Julio Martínez. Y las Ever Ready. Pilas Ever Ready. Nada de alcalinas. No, pues no. Si eso es muy posterior. Estaba hablando del año 75, como 74. Las primeras alcalinas aparecieron para el Mundial del 78, me acuerdo yo que había en... Ah, sí. Tú sabes que los japoneses... El conejito ese que tocaba el tambor y que se... El tambor año 78, qué buena. Los japoneses, fíjate, tienen por cultura, arman su kit y lo tienen siempre disponible. Es una especie de mochilita y ¿qué es lo que tiene ese kit? Tiene su radio, tiene sus pilas, tienen agua, qué sé yo, un paquete de cereales, no sé, y monedas. Entonces, ¿sabes para qué son las monedas? ¿Para qué son las monedas? Para los teléfonos públicos. Claro, claro, verdad. En Chile ya no hay teléfonos públicos. Claro. O prácticamente no hay, para ser honesto, digamos. En China y Japón ya tampoco, ya se acaban. ¿Y sabes por qué? Por la batería, pues. Porque cuando hay un terremoto se corta la luz y las baterías de los celulares se van al diablo. Entonces, las moneditas te sirven para el teléfono público que todavía en Japón deben existir. En algunos puntos, en algunos lugares específicos. Y hablando de mitos y de intel y monedas, ¿se acuerdan cuando la gente de Estados Unidos llegaba a las monedas de apeso porque las metían en los teléfonos porque era igual al cuarto, a un cuarto de dólar? ¿Pero eso era cierto o era mito? No, era cierto. No, Rodrigo Flores, amigo mío, iba para allá y Fernando, que empezamos a ir bien jóvenes, alcanzaba ya las monedas de apeso. Y los gringos abrían los teléfonos públicos y llena monedas de apeso chilena que podían usar la del teléfono porque era lo mismo que el cuara. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué vergüenza? Yo nunca lo hice, ¿eh? Mi hermano lo hizo. El cuarto de dólar, dices tú, ¿no? ¿Eso costaba un cuarto de dólar? Un cuara, un cuara. Un cuara. Claro, no, aquí yo la primera vez, la primera vez que viajé tenía 29 años yo, fuera de Chile. En avión, dices. Bien peludo, ahí ya no había. Bien peludo, había viajado antes a Mendoza, pero en auto. Ya, mire. Yo igual viajé peludo. Es que yo soy hijo, yo soy hijo del rigor, Nicolás. Hijo de inmigrante. Oye, y a propósito, hijo del rigor. No, no, de inmigrante no, del rigor nomás. ¿Habló París hoy día? ¿Dijo cuándo llegaba o no? O sea, aquí. Oye, oye, ustedes que son casados, les tengo una pregunta. Sí. ¿Sus esposas les... No, no, la ven, la ven. ¿La cuenta de... La clave Max era la cuenta de Daniela Chávez en OnlyFans? Yo estoy listo ya. Yo ya me arreglé con ella ya. ¿Cómo, cómo? ¿La cerrado? ¿La cerró? No, ella sortea. Entonces, como que... Lo que era una mujer, se la celebraba el marido.